Amigos y amigas en celebración de que ya somos medio millón de suscriptores en este canal estoy realizando un gran sorteo de Fortnite de 13 ganadores para participar tan solo dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete con la campanita de notificaciones y los dos requisitos más importantes serían que en la descripción de este video te dejo la página del sorteo entre más requisitos cumplas en esta página más oportunidades tendrás de ganar y por último y más importante tienes que utilizar el código POSITO en la tienda Fortnite y me mandas una foto a mi Twitter o Instagram que lo tienes en la descripción de este mismo video gracias por el medio millón y muy buena suerte a todo el mundo que serán un total de 13 ganadores y bueno amigos como están bienvenidos obviamente aquí en el canal a otro video más de Fortnite lo primero que quiero decir es que faltan las últimas horas literalmente me están diciendo para qué POSITO muy bueno amigos faltan las últimas horas para participar en el sorteo del medio millón de suscriptores ya que para aquellos que no lo sepan hoy mismo el día de hoy que estoy subiendo este video estaré dando los ganadores del sorteo de medio millón de subs que bueno serían un total de 13 ganadores ya sea de una skin o un pase de batalla y es que amigos como podrán ver por mi red social de Twitter he hecho como una pequeña encuesta o digamos he hecho una pregunta básicamente y es que cómo les gustaría que de los ganadores ya sea que los doy digamos en un video subiendo un video de los ganadores en un directo de Twitch o en un directo de YouTube así que bueno tú ahora mismo que estás viendo este video ponen por los comentarios cómo te gustaría que yo de los ganadores ya sea en un directo de YouTube, de Twitch o que suba un video digamos de los ganadores lo que la mayoría de gente ha dicho es que lo haga en un video pero también quiero contar con la opinión de ustedes así que ahora mismo coméntalo por los comentarios porque estos 13 ganadores del medio millón de subs de este sorteo se están dando hoy mismo, más tarde así que estén muy pendientes y bien amigos el día de hoy tenemos muchísima información de Fortnite y cosas muy increíbles que pronto vamos a estar viendo llegar a Fortnite así que bueno si llegas a esta parte del video tan solo comenta Fornike en los comentarios y de esta forma yo le haré corazón obviamente a tu comentario y bien como sabrán el día de ayer en la tienda de Fortnite llegó una nueva skin, la skin de Free Guys se llama que vendría siendo este chico la skin de este personaje pues básicamente llegó el día de ayer en la tienda lo cual era una colaboración que Fortnite está haciendo que si no estoy mal con la película de Free Guys el caso me imagino que ya lo habrán visto pero bueno ha llegado esta skin el día de ayer a Fortnite y no les digo esto por esta skin en sí sino porque cuando esta skin llegó a la tienda de Fortnite en los archivos de esta skin se ha podido encontrar digamos el modelo de otra skin que vendría siendo este esto ha pasado varias veces por si no lo saben digamos cuando una skin llega a la tienda de Fortnite a la tienda de objetos obviamente tiene ciertos archivos y dentro de esos archivos pues básicamente se ha encontrado este archivo de este modelo que bueno podemos ver el traje o digamos todo el cuerpo menos la cabeza la cual se rumorea que va a ser una siguiente skin una siguiente colaboración que estaría llegando a Fortnite y lo único que se sabe o se sabía mejor dicho es que el nombre de este modelo vendría siendo Dusty mucha gente pensaba que iba a ser una colaboración de Walking Dead porque bueno tiene pinta al típico personaje de la serie de Walking Dead pero al final este modelo que pudimos ver se ha confirmado que sea una colaboración con la película Extraction o Extracción como lo quieran decir protagonizada por Chris Wemsworth un nombre bastante curioso la verdad ni idea quién es así que bueno este personaje que vemos aquí básicamente en esta foto de esta película es el personaje mejor dicho que pronto al parecer Fortnite estará colaborando con él y este personaje o este actor pues básicamente pertenece a la película de Extracción así que sí bastante interesante saber que bueno pronto tendremos una colaboración de esta skin o de este actor de la vida real como lo quieran decir también tenemos otra filtración que al parecer ha salido gracias a una página de Francia una página francesa la cual esta página francesa nos estaría diciendo que la cantante llamada Carla estaría recibiendo su propio baile o su propio gesto de Fortnite el día 21 de agosto lo cual sería muy pocos días así que se supone que el 21 de agosto al parecer tendremos un gesto de esta cantante en francesa y la canción usada en el gesto o en el baile será una canción de ella que se llama Bin Bantoy un nombre muy particular esta sería la cantante me imagino que ahora mismo nos estaré poniendo una foto y la canción pues se la voy a dejar pero muy poco tiempo ya que tiene copyright así que bueno trataré de dejarle la canción la música la cual digamos es la que se va a usar para este gesto de esta cantante claro si es que termina llegando y bien amigos hace pocos minutos se ha filtrado una bomba de pack que estará llegando literalmente me encanta y es que amigos el propio Fortnite ha confirmado que el paquete leyendas de menta o leyendas minty estará llegando muy pero que muy pronto al juego y es que ahora mismo les estaré dejando la imagen oficial la imagen promocional de este pack no me pueden decir que se ve impresionante de verdad de los mejores packs que yo creo que hemos tenido en Fortnite aunque claro este pack todavía no ha salido pero cuando salga yo creo que se convirtirá por lo menos en los tres mejores packs que han salido en la historia de Fortnite a mi personalmente me encanta y quiero que si ha llegado a esta parte del video ahora mismo en los comentarios del 1 al 10 comentes que opinas de este pack la verdad es que la skin de aura con este estilo como minty se ve bastante increíble también tenemos como la skin de la bombardera brillante también con este estilo minty y por último tenemos la skin de oro a la derecha que sin duda algunas de mis menos favoritas de este pack pero bueno es otra skin más obviamente del pack para todos los que les interese este pack y como se consigue ahora mismo te estaré explicando pero lo que tengo que decirles es que este pack incluye un total de 3 atuendos es decir 3 skins en total que las estamos viendo en pantalla obviamente también vendría con 3 mochilas es decir una mochila por cada skin y por último 3 picos así que bueno 3 skins con 3 mochilas y con 3 picos estaría vendiendo este pack por último tendría un envoltorio que hasta ahora creo que no sabemos cuál es o no se ha mostrado y por último vendría con 1000 pavos o 1100 he visto que hay gente que dice que va a venir con 1000 y otros con 1100 así que bueno no se sabe cuál de las dos ahora bien este pack si se acuerdan los que ya son un poco OGs en Fortnite pues básicamente hace mucho tiempo nosotros tuvimos un pico llamado el minty pickaxe el cual era un pico exclusivo que para conseguirlo teníamos que ir a tiendas digamos no sé juegos y ese tipo de cosas y compro algo de Fortnite al comprar todo algo de Fortnite te van a esta tarjetita y a través de esa tarjetita venía un código de este pico me acuerdo que fue una locura literalmente todo el mundo se estaba volviendo loco por este código y el pico era increíble sinceramente pero al parecer ahora van a estar sacando este paquete de leyendas de menta o leyendas minty en inglés que suena mucho mejor así que bueno tengo bastante curiosidad en si este pack va a ser lo mismo si para conseguirlo a lo mejor tienes que ir a una tienda de juegos comprar algo y te dan una tarjetita que a lo mejor con un código la canjeas no estoy seguro pero bueno según lo que se dice es que vamos a poder conseguirlo físicamente el pack para consolas pues o como que se va a poder conseguir físicamente bien pues esto creo que se refiere a algo bastante parecido a como se puede conseguir este pack llamado Lote la última risa que vendría siendo este el cual digamos podías ir a una tienda físicamente lo comprabas era como una especie de carátula como si estuvieras comprando no lo sé un juego en disco para la Play 4 la Play 5 y básicamente aquí te venía el código es como que lo compras digamos físicamente y te viene el código de esta forma se podrá conseguir para las plataformas de consola pero también se podrá conseguir digitalmente para todas las plataformas ya sea para PC para Nintendo Switch Play 4 absolutamente todas las plataformas y por cierto se me ha olvidado decirlo pero este pack va a estar llegando el 2 de noviembre así que si toca esperar bastante tiempo así que si este pack estaría saliendo o llegando a Fortnite el 2 de noviembre por último he de decir que todavía no se sabe ningún precio de este pack ni cuánto va a costar ni este tipo de cosas así que si esta es toda la información que tenemos la forma de conseguirlo será tanto físicamente en tiendas si eres de consolas como la Play 4 Play 5 Xbox Nintendo me imagino que también pero también lo puedes conseguir digitalmente para todas las plataformas por si lo quieres conseguir mejor digitalmente y bueno ya por último para terminar este video vamos a terminar con datos bastante curiosos y es que hace un año que Fortnite fue removido de iOS digamos de los iPhones así que bueno bastante triste la verdad los de iPhone o los de iOS mejor dicho llevan un año de ser removidos de la propia tienda de Apple ya saben que Fortnite ha tenido todo este problema con Apple en una corte de justicia y todo este tipo de cosas pero bueno solo un dato bastante curioso que ya se cumple hoy un año desde digamos que Fortnite fue removido de iOS y ya por último un dato bastante curioso que a la vez me da miedo de lo rápido que está pasando el tiempo y es que amigos faltan exactamente 30 días para la nueva temporada me parece increíble sinceramente el tiempo vuela pero bueno tan solo 30 días para la temporada número 8 del capítulo 2 de Fortnite va a ser impresionante o eso espero porque esta temporada en mi opinión está siendo una locura muchas colaboraciones eventos muchas cosas de verdad que Fortnite está haciendo un gran trabajo en esta temporada número 7 pero bueno les recuerdo que más tarde se estarán dando los 13 ganadores del sorteo del medio millón de subs estén muy pendientes muchísima suerte a todos si todavía no has participado tienen las últimas horas para participar espero que antes este video te haya gustado y te haya servido de información desde así no olvides reventar el botón de me gusta ahora mismo suscríbete con la campanita de notificaciones y no olvides usar el código POSITO obviamente en la tienda de Fortnite sin más que decir un saludo un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias!